Música Dentro de la jornada de inducciones 2018 tuvimos un muy buen balance, los estudiantes realmente participaron con total entrega y disposición. Nosotros teníamos un objetivo y era vincular y filiar al estudiante con la filosofía institucional, pero con algo que nos ha destacado siempre y es la formación integral. Música El balance es positivo, los muchachos tienen mucha receptividad, afortunadamente tuvimos una jornada donde hicimos un circuito con seis estaciones, desde las coordinaciones, mostrando el trabajo, lo que hacemos, desde los lenguajes lúdicos, lenguajes lúdicos creativos, pudiendo mostrar que es la esencia de la vicerrectoría de Pastoral y el Bienestar Universitario. Música La inducción fue excelente, uno comparte con las demás facultades, socializa con la gente con la que uno va a poder estudiar más adelante, conoce más acerca sobre la universidad, sobre los métodos de estudio y todo, la verdad me pareció muy buena. La experiencia de la inducción fue muy buena, ya que gracias a ella pude conocer más a fondo sobre la universidad, sus beneficios y gracias a ella pude acceder a la educación superior. Me parece que todos los estudiantes que estamos entrando nuevos a todas las carreras, nos estamos como desarrollando, estamos experimentando cómo tratar a los otros. Es importante para nosotros como institución estas inducciones porque es el acercamiento que tienen los estudiantes que ingresan por primera vez, conociendo así de esta forma todos los espacios de la universidad. Dos actividades que debemos de destacar es el día viernes la integración de los estudiantes y el día sábado el encuentro con los padres de familia. Me ha parecido muy chévere, la gente es muy cálida, muy rica y nada, no tengo palabras para escribir. La alegría que uno siente de verdad cuando entra a la universidad y se sienta acogido por esta nueva familia. Pues yo creo que es la mejor experiencia que todos podemos tener y más que todo, no sé, yo creo que el cariño y el afecto que ustedes nos dan a nosotros es algo importante. Esta universidad me ha parecido espectacular, lo recibe a uno con un cariño extremadamente que se siente de la comunidad unicatólica y que a diario en estos tres días de instrucción nos lo han demostrado.